Señora jueza de falta, doctora Andrea Vera, autoridades judiciales, señores veteranos de Malvina, bomberos voluntarios, camaradas, familia policial, público en general. Agradecerle su presencia para festejar el día tan importante que es para nosotros, que se conmemoró el 13 de diciembre, el día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El 13 de diciembre se conmemora el 141 aniversario de la reorganización de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, producida por la ley en el año 1880. Esta fecha muchas veces se confunde con el nacimiento y creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el cual fue el 24 de diciembre de 1821, conmemorándose este año el bicentenario, o sea los 200 años de su creación. Hoy me toca nuevamente estar al frente de esta Policía de Seguridad Comunal, junto a un gran equipo con los que a diario trabajamos mancomunadamente, en pos de brindar a toda la comunidad una adecuada seguridad para que puedan vivir en paz y en armonía. Somos una institución que tiene como principio fundamental mantener el orden público, velar por la seguridad de los ciudadanos, preservar la vida, la libertad, los bienes, la propiedad privada, garantías que se encuentran establecidas en la Constitución Nacional. Quiero felicitar y agradecer al personal policial que conforman las filas de esta gloriosa institución, y en particular a los de esta dependencia policial de General Belgrano, quienes con dedicación de servicio, vocación, gran esfuerzo, dedicación, responsabilidad y ayuda al prójimo, cumplen sus tareas con un alto grado de profesionalismo. También quiero hacer extensible el saludo y agradecimiento a aquellos que pasaron por esta institución y forjaron la historia de la misma, muchos de ellos que se encuentran en situación de retiro activo y están presentes en este acto. Les pido que sigamos trabajando con el mismo compromiso de siempre, proyectándolos en esta institución, capacitándose, teniendo como principal deseo que Dios acompañe la labor de cada uno de ustedes. Espero que el día de hoy y siempre podamos honrar esta institución, haciéndola cada día más grande. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos